Que se largue, pie derecho a fondo, vibra, suena el B8, ¿se largó o no se larga? Claro que si es atrás. Atrás, es un desastre. No, Marcelo. No se largó. No, 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 no se largó. Mirá atrás, vienen de a cuatro. Tienen que ir de a dos, hijo. Qué fin de semana tenemos. Bueno, Regueira se me... Qué fin de semana tenemos. Mauricio decía algo. No, no, pero sé, sé que... Ya sé si está mal. ¿Qué está pasando? Y a ver, y ahora largaron. Sí, Marcelo. Ahora sí, en el final. Largaron los del fondo. En el fondo largaron. En el último fondo, en el último semáforo. Se largó. Yo pensé que no había largado. Cuando hay un auto que viene lento por afuera. Es el Peugeot que viene lento. Largaron casi encima de la chicana. Y se largó para una tarde. Todo lo que quieran, que larguen encima de donde quieran. Pero como venían, no podían largar. El auto número 24 del Manu Luque. Una pena lo de Merlo, porque estaba quinto. Había hecho una buena clasificación. Tenía un buen lugar de partida. Mirá, mirá. Se tocó con Arduzzo, eh. Se tocó con Arduzzo, ojo. Atento con esto. Ahí está. Se enganchó con Arduzzo. Arduzzo hace el movimiento para entrar en la chicana, pero se olvidó que venía Luque al lado. En esa larga recta de Rafaela, cuando se va a pasar Merlo. ¡Cuidado! ¡Uy! ¿Qué hiciste, Negrito? Mirá dónde quedó Merlo. Hay auto de seguridad. Se neutraliza la prueba en Rafaela. Y está bien, porque les queda de pechito el auto de Luque. Y se va a reanudar Verde, que te quiero Verde. Y estamos nuevamente en carrera. Acelera Chapur. Ahí va el peullo de Muñoz Marchesi. Ahí va Santero. Ahí va Rossi. Se agita la bandera Verde. Chapur se tomó el buque. Van rumbo de la primera chicana. Van pegadito al paredón. El Citroën C4 Launch está imparable. Va el frenaje de la chicana. Condor Duzo, bien enloquecido. Quiere avanzar el Facu. Está séptimo. Lo quiere pasar al Fede Iribarne de gran carrera. Perco en el sexto lugar. Bueno, mirá cómo se zambulló el Renault. Se tiró y muy bien, ¿eh? Impecable maniobra del Renault. Y Canapino y Girolami se han juntado. Va el Bebu por adentro. Va Canapino por afuera. Canapino y Girolami. Detrás viene Spatano. Más atrás Fineski. Un poquito detrás el Manu Mayo. Y después viene Leo Pernia. Cuando Chapur cierra una nueva vuelta. Mirá lo que hicieron. Estaba todo puesto el auto. Venía como un gato quemado. Pero estaba pasadísimo. Estaba pasado en esa bloqueada. Se quedó en llanta. Pero fíjense cómo viene de costado. Creo que lo salvó el bambino de no darle a la pared. Lo enderezó Salerno. Ahí está, mirá, Salerno por afuera. Se va a pasar. Se pasó de largo el bambino. Y aprovecha Merlo y se manda. Viene la bandera a cuadro. Va a ganar Chapur. Gana el potro. Ganó. Ganó. Facundo Chapur. Ganó Chapur. 10 puntos más para el campeonato. Segundo, Muñoz Marchesi. Tercero, Santero. Cuarto, Rossi. Quinto, Arduzzo. Sexto, Werner. Los seis que sumaron en esta clasificatoria. Séptimo, Ribarne. Octavo, Canapino. Noveno, Espataro. Y décimo, Mayo. Once, Javer. Doce, Mogia. Trece, Merlo. Catorce, Salerno. Quince, Pernia. Dieciséis, Armelini. Diecisiete, Fineke. Dieciocho, Conta. Diecinueve, Ulcera. Veinte, Gianantuoni. Esto es Orden de Grilla para la final de mañana.